Con nosotros, Leobardo, pues muy triste, ¿no? Gracias, buenos días. Sí, triste, lamentable el suceso y bueno, digo, son cosas que nadie le gustaría siquiera que sucedieran en cualquiera de los ámbitos. Sí, por supuesto. ¿Qué comentario? ¿Algún posicionamiento de ustedes oficial? Sí, claro que sí. Primero que nada, digo, manifestar nuestras condolencias para los familiares de las personas que perdieron la vida en ese evento y manifestar además nuestra posición de suspender las actividades que teníamos programadas el día de hoy, pues en señal de solidaridad con los deudos y con todos los mexicanos. Suspenden todas las actividades ustedes. Así es, suspendemos actividades el día de hoy. Sí, yo hablaba en la radio, digo, así hubiera sido una persona herida, una persona muerta, pues era necesario la solidaridad de ustedes, ¿no? Así es, así es. Este es el tipo de, digamos, de decisiones, este es el tipo de decisiones que muestran, este, qué tanta empatía, qué tanto, qué tanto te importa además lo que le suceda a otras personas. Este, yo creo que a estas alturas de la campaña cualquier político hubiera dicho, no podemos perder un solo día. Claro que lo podemos perder, claro. Y no es tiempo perdido, es una muestra de solidaridad y lo haremos con mucho gusto el cancelar todas nuestras actividades el día de hoy. Bueno, pues ya lo anunció aquí en Noticieros Cable RV, Leobardo Guerrero Aguilar. Una campaña que ha dado mucho de qué hablar, Leobardo, juntando, pues, muestras de apoyo, de solidaridad, de muchos ciudadanos. ¿Cómo lo has analizado? Fíjate que sí, una campaña muy atípica en la que lo que nos ha llevado a convencer a la gente a ganar adeptos, digo, habría que decir primero que hace unos dos meses no teníamos, este, digo, hace un mes nadie hablaba de Movimiento Ciudadano y en este momento ya la ciudadanía habla de Movimiento Ciudadano. Yo me sorprende ver cómo tocas puertas de casa y a la hora que se abren la puerta y te ven, te dicen, oiga, sí, estamos con usted, me gusta, ya vi sus propuestas, ya vi cómo se desenvuelve, cómo se conduce y eso créeme que satisface a cualquier persona. Entonces, sí, hemos ido ganando adeptos en una cantidad que no puede uno siquiera medir. Me sorprende, me sorprende la reacción de la ciudadanía y sí estoy convencido que ellos quieren un cambio, quieren lo nuevo. Sí, por supuesto. Oye, ¿y cuál crees que sea la clave? Bueno, ya acabas de comentar algo al respecto, pero esta clave de, pues, prácticamente Movimiento Ciudadano inexistente, febrero, marzo de este año, bueno, febrero ya porque hiciste pre-campaña, pero quizá empezando el año y ahora se ha convertido en una verdadera opción de gobierno para Río Verde. Así es. Yo creo que, ¿sabes qué? Siempre se comenta, o siempre se le había dicho a los ciudadanos, en cada elección siempre se les vendía la idea de que iba a ser un mejor gobierno o de que se iban a hacer diferentes las cosas, y la percepción de la gente es que cada ocasión que había elecciones y había un nuevo gobernante se caía en lo mismo, más menos, digo, algunas veces un poco mejor, a veces un poco peor, pero en esta ocasión lo que está planteando Leobardo Guerrero a través de Movimiento Ciudadano es algo totalmente diferente y que la ciudadanía lo percibe, y lo percibe desde el momento en que ve la integración de la planilla, porque todo el mundo esperaba ver ahí a todos los políticos que normalmente dan vuelta en estas elecciones, digo, en cualquier elección, y la ciudadanía, digamos, que recibe con una muy buena impresión y con buenos comentarios el hecho de que dicen, sí, o sea, son todos nuevos, son todos en este tema, pues es la primera vez que van a estar, y cuando se van planteando las propuestas de solución a los problemas, eso genera empatía, ¿por qué? porque no nos metemos en proyectos irrealizables o no hacemos promesas que no estén a la mano inmediata del presidente municipal, ¿esto qué quiere decir esto? Bueno, se puede prometer una mega obra, pero lo único que puedes prometer es que la vas a gestionar, no puedes garantizar que va a ser una realidad, y menos cuando un gobierno federal va a empezar apenas en su periodo de seis años, seguramente en el primer año, segundo año, no van a tener la capacidad económica para responder a megaproyectos, entonces hay que ser realistas, hay que hablar de lo que sí se puede hacer de manera inmediata, y yo creo que eso es lo que ha resultado. ¿Y en qué condiciones se está haciendo esta campaña? ¿En qué condiciones de competencia? ¿Hay algo, hay desigualdad? ¿Van contracorriente? ¿Contra qué están luchando? Mira, mira, estamos, sí estamos luchando contracorriente, contracorriente, en primer lugar porque se nos ha, se ha tratado de bloquear los espacios publicitarios, ¿sí? Ha habido un retiro de propaganda impresionante, impresionante, he recorrido comunidades por segunda vez en donde hemos puesto modestamente 30 lonas, no hay una sola, una sola no hay. O sea, eso ya es un modo de operación. Es un modo de operación. ¿Y ustedes acusan directamente a alguien? No, no, digo, no sería yo, este, no sería yo congruente al señalar a alguien si no tengo, o digamos las pruebas, pero sí puedo señalar que es un grupo que no quiere que Movimiento Ciudadano crezca, que no quiere que el movimiento que yo encabezo crezca. Eso sí lo puedo señalar. Ahora, ¿quién es? No, no sé, no sé, pero eso la ciudadanía se da cuenta y recibes pláticas de la ciudadanía y además, sí, yo vi, es fulano de tal o es sultano, pero yo no puedo señalar porque yo no los he visto. Entonces, digo, ni mi equipo, salvo alguna ocasión que mi equipo sí sorprendió a unas personas retirando publicidad de nosotros en una comunidad y los encararon y ya, pues la persona que los acompañaba dijo, no, una disculpa, es que los chavos, mira, y no vale la pena siquiera mencionar qué grupo político fue, pero se dan las cosas. Sí, sí, bueno, pero hablamos de una, de dos, de tres, de cuatro, pensaríamos que es una situación que pudiera ser una travesura, que alguien la ocupó para tapar el patio de su casa, pero ya contabilizaron ustedes cuántas lonas les llegaron a quitar. Híjole, digo, no las hemos contabilizado, pero estamos, de esas lonas pequeñas, digo, estamos hablando fácil de doscientas, trescientas lonas. O sea, sí, es una cuestión sistemática. Es una cuestión sistemática, sí es. Ahora, en el tema de las lonas más grandes, pues hicimos, si mal no tengo la cuenta, fueron un poquito menos de cien, noventa y cinco, de las cuales se han vandalizado más de la mitad. Entonces, digamos que es un esquema muy bien organizado, muy bien diseñado, para evitar que la propaganda de Movimiento Ciudadano y Leobardo Guerrero estén visibles. Pero mira, más allá de eso, hemos hecho algunas solicitudes que han sido negadas, que han sido negadas, este, entonces, sí vemos un bloqueo a este... ¿Qué tipo de solicitud? Bueno, por ejemplo, cuando hicimos la rodada, solicitamos, hicimos la solicitud y solicitamos el abanderamiento de la rodada esa. Y nos dijeron que no, que era, que se tenía que solicitar con más tiempo, lo hicimos tres días antes, y que no, que no iba a haber abanderamiento. Y no tuvimos abanderamiento. Digo, sí tuvo conocimiento la autoridad que se iba a hacer, tanto fue que, bueno, no fue suspendido, no, digamos que no nos detuvieron para no hacerlo, porque tenían conocimiento, pero no contamos con el abanderamiento. Como no hemos contado con abanderamiento en los, en los, en las mítines que hacemos en calles que no se pueden cerrar y que hay tráfico y que, pues, es un punto peligroso para que suceda algo, este, y sí hemos visto que en otras plataformas sí hay ese abanderamiento por parte de la autoridad. Entonces, son cosas que, bueno, de alguna manera siento yo que, no funcionan hacia la plataforma de Movimiento Ciudadano, porque no están bloqueando precisamente a un partido político, están bloqueando a la ciudadanía, que es la que se ha involucrado con esta plataforma y que es la que está participando. Y es la que juzga, finalmente. Ahora, ¿el retiro de lonas ha impactado en un posible triunfo de ustedes? ¿O en una posible derrota? No, yo siento que de alguna manera ha favorecido, porque la ciudadanía ha manifestado empatía y ellos mismos nos hacen llegar imágenes y denuncias de cómo sí estaba antes y al día siguiente ya no está. La ciudadanía está pendiente de qué sucede y, bueno, estoy seguro que esas situaciones generan un voto de castigo. ¿Hacia quién? No sé. Digo, a lo mejor no van a castigar a alguien en específico, pero sí van a favorecer a la campaña de Movimiento Ciudadano y Leobardo Guerrero. Así es. Oye, hablábamos en el radio antier sobre los poco más de 80, casi 90 mil electores en Río Verde. Así es. ¿Han hecho un cálculo ustedes? ¿Hasta cuántas personas han logrado tocar, llegar con esta campaña y lo que harán en el resto de aquí hasta el miércoles, Leobardo? Sí, mira, definitivamente en los eventos que hemos tenido, estimamos que hemos, digamos, que hemos tenido contacto visual o personal con al menos 30, 40 mil personas. Porque eso no lo medimos en base a los eventos. Lo medimos en las innumerables veces que hemos estado en cruceros y en calles, en donde ahí, digo, es una cantidad enorme de personas con las que tienes contacto. Pero más allá de eso, las redes sociales juegan un papel muy importante. Nos han permitido, digo, llegar, no sé, a 90 mil personas. Digo, y esto es con actividades, con contenido que ha sido visto. Claro que no podemos saber si son las mismas 30 mil que ven todo o si hay diferente, pero los que saben de medios digitales nos dicen que el alcance ha sido acerca de 90 mil personas. O sea que el impacto ha sido importante. El impacto ha sido importante. Se ha generado una expectativa que es lo mejor que puede pasar en una campaña en lugar de que se genere una apatía o un descontento. Porque luego las campañas eso generan. Normalmente generan apatía. Yo confío en que en esta ocasión la votación va a ser muy superior a lo que había sido en otras. Inclusive en la grande, como le dicen, que es cuando hay elección a la presidencia de la República. O bueno, que haya apatía para ir a los eventos políticos, pero no la apatía para ir a votar. Así es. Fíjate que eso es algo interesante que toca, si se me permitas comentarlo. Hacemos lo propio. Se hace un perifoneo, un barrido en una colonia. Tenemos el evento. Hay una respuesta aceptable. 30, 40 personas de una colonia. Y decimos, bueno, pero no son todas las que hay aquí. Entonces, un día o dos después hago un barrido, yo personalmente, en esa misma colonia. Y si tenías 40 agentes, al menos 100 o 150 te abren la puerta y te dicen, estamos con usted. No pudimos acompañarlo, pero vamos a estar con usted. Vamos a votar con usted. Y eso lo notas que es real cuando te abren la puerta. Porque hay casas, obviamente, que no abren la puerta. O que la abren y te ven y te dicen, discúlpeme, estoy muy ocupado. Y te cierran la puerta. Y está bien. Probablemente simpaticen con alguien más o estén muy ocupados. Pero la cantidad de personas que te recibe la información, que te abre la puerta e interactúa contigo, es muy superior a lo que asiste a los eventos. Y eso te deja ver que la gente está apática de asistir a los eventos. Pero hablaste de una palabra, expectativa. Es decir, esa expectativa no estaba en el colectivo rioberdense hace cinco meses. No. Y ese es uno de los grandes logros de una pre-campaña y de este movimiento que usted encabezas. Sí, sí, fíjate que ese es el logro de esto. Aquí es donde puedes medir el resultado o cómo ha impactado el exponer lo que se puede hacer. En exponer cómo se puede hacer, cómo es posible y cómo esas acciones y ese plan de gobierno se puede ver cristalizado y efectivo a través de ese grupo de ciudadanos que están, no atrás, que están brazo con brazo con Leobardo Guerrero. Oye, no es un partido de fútbol el próximo 2 de junio. No. Pero, pues, sí aplica la pregunta. ¿Van a ganar, Leobardo? Sí. En este momento estoy seguro. Estoy seguro que vamos a ganar. Todas las mediciones que hemos hecho nos arrojan un resultado positivo. Nos arrojan una ventaja. Pero más allá de eso, en una situación de suelo tan disparejo, porque hay que decirlo, en una situación en la que Movimiento Ciudadano y la plataforma de Leobardo Guerrero no tiene la capacidad para operar como operan otras plataformas, necesitamos, ahora sí, que ganar por mucho para evitar la posibilidad de que en la mesa pierda la elección. Y en la mesa, ¿qué quiere decir? Mira, no quiere decir que el órgano electoral no sea capaz de garantizar una claridad. No. Esto se refiere a los representantes de casilla. Nuestro aparato de representación del partido o de Leobardo Guerrero en las casillas está completo, pero son ciudadanos, como tú y como cualquiera de los que nos están viendo. No son personas que año con año han estado en esas casillas y que están dispuestas a pelear y a hacer lo posible porque haya cancelación de votos o porque se modifique la intención del voto. Lo de nosotros son personas ciudadanas como ustedes que se están capacitando debidamente y que confiamos en que ellos van a defender el voto y se va a manifestar. Lo que sí no podemos evitar es ese ambiente que se genera alrededor de las casillas, en donde hay personas tratando de intimidar o tratando de hacer que cambien la intención del voto y nosotros no tenemos la estructura ni para hacer eso ni para contenerlo. Ese es el problema. Cuando sí, este es un llamado a la autoridad, a la autoridad estatal y municipal, ellos son los que deberían de contener este tipo de acciones o de prevenir este tipo de acciones. Pero bueno, tampoco nacieron ayer, Leobardo. No. ¿Quiénes? ¿Nosotros? Ustedes. No, 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 claro que no. O sea, Lo único que hacemos es, si hacemos es capacitar a los simpatizantes y al electorado. En cuanto a decirles, no se deje engañar, si le ofrecen algo, agárrelo, ejerza su voto. Usted ya sabe cómo rescatar un voto en la urna o cómo quedarse con lo que lo quieren extorsionar y no dar a cambio su voto. Está muy interesante lo que tú planteas, Leobardo, porque se vive desde hace muchísimos años. Yo en algún momento trabajé también para el INE y la presión que se ejerce, no solamente para los ciudadanos, sino también para los funcionarios de casilla, es tremenda. Y hacemos un llamado, yo también me sumaría precisamente a esta situación que tiene que ver con el ambiente que se vive alrededor de la casilla. Así es. Fundamental para que sea un ambiente de paz y de tranquilidad y que la gente esté contenta el viernes por la tarde-noche, ¿no? Cuando empiecen a surgir los resultados. Sí, mira, con esto aquí quiero ser muy puntual y hay que aclarar. Se puede generar esa situación de las personas que quieren, que quieren, este, condición, digo, que quieren cambiar tu intención de voto. Pero de que va a ser una elección tranquila, va a ser una elección tranquila. Esas personas, digamos que en los alrededores de las casillas, no es tanto que generen violencia. Lo que generan es una molestia. Sí, es una presión ahí. Es una presión ahí. Es una presión ahí. Un cadillito, pues. Sí, es eso. Es eso nada más. Pero esta será una elección segura. Yo convoco a todos los ciudadanos que salgan a votar, que salgan con tranquilidad y con la convicción de que su decisión se verá reflejada al día siguiente. Así es. Bueno, nos sumamos también aquí a este llamado, que es lo que todos queremos. Tenemos oportunidad todavía de tener contacto con Leobardo Guerrero, contigo, durante los próximos días. Gracias hasta el próximo miércoles, que cierran las campañas. Por lo pronto, te agradezco mucho tu visita en este día tan especial. Bueno, pudiste haberlo cancelado. Yo entiendo que te presioné de cierta manera para que pudieras venir, pero pues sí, siquiera para también enviar este mensaje de solidaridad desde Río Verde para todos los hermanos de Movimiento Ciudadano en el país. Así es, y reiterarle a la ciudadanía, el cancelar un día de trabajo, yo lo he visto no como un día perdido. Es un día para reflexionar, es un día para unirse con las familias que en este momento están en duelo. Y, ¿por qué no decirlo? También para nosotros mismos reflexionar y saber que estamos expuestos a accidentes como estos todos los días. Hay que dar gracias a Dios que no nos ha sucedido y que esperamos que no nos suceda a nadie. Y, bueno, invitarlos a que, de alguna manera, en la que ustedes puedan, se unan a este duelo nacional. Gracias, Eduardo Guerrero Aguilar, candidato a Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Río Verde.